Y eso es un llamado a las almas Una voz que llama con amor y al rato Es una pereza tras el luchar Con la fe, con un escudo, la esperanza en andar Un llamado a las almas, con amor y aliento Es hora de levantarse y luchar con la fe como escudo La esperanza en andar más, salvando el día con pasión En nuestro corazón hallamos con la luz de salvación ¡Sálvamos! Eres el mundo lleno de oscuridad Somos la luz que brilla en la tempestad Con las escrituras, como nuestra guía Caminamos con firmeza, no hay miedo al día Con la fe, con un escudo, la esperanza en andar Un llamado a las almas, con amor y aliento Es hora de levantarse y luchar con la fe como escudo Con la esperanza en andar más, salvando el día con pasión En nuestro corazón hallamos con la luz de salvación En el nombre del que hemos dio su amor y su cruz Con la fe, con un escudo, la esperanza en andar En el nombre del que hemos dio su amor y su cruz Con la fe, con un escudo, la esperanza en andar Un llamado a las almas, con amor y aliento Es hora de levantarse y luchar con la fe, con un escudo Y la esperanza en andar más, salvando el día con pasión En nuestro corazón hallamos con la luz de salvación ¡Sálvamos! 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 Cuando acabamos ahora se pasó Que presiones del llamado como la tierra Que en un mundo el amor que en nosotros se cierra Unidos en la fe, en esta batalla al final Con el llamado a las armas del amor celestial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!